La muerte de mi hermana, 18 años, me juré que no iba a llorar, pero no puede ser, no puede ser, no puede ser que está superado y ya el sufrimiento ya pasó, porque como dicen, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, pero el dolor sigue y eso no se supera nunca. Pero fíjate que también la muerte de mi hermanita me dejó tantas cosas tan increíbles y lo primero que me dejó un vínculo con sus hijos, con Gonzalo y con Milena, que hoy por hoy han sido mi razón de vivir desde que nacieron, pero sobre todo desde que Kaylee, mi hermana, se fue. Se fue, no mi hermana, se fue mi mejor amiga, se fue mi compañera de vida, se fue mi mitad, pero se fue porque se tenía que ir. Y se fue sin arrugas, sin celulitis, qué delicia. Este, es un hueco que no se llena nunca, este, pero gracias yo lo pasé de día. Yo sí aprendí, yo sí aprendí de la muerte de mi hermana a dejar de darle importancia a tanta tarugada, este, a darle importancia a lo que realmente la tiene, a buscar el amor en todas sus formas y en todas las cosas que haces, no nada más a nivel personal. No tuve hijos biológicos y entendí a los años por qué no. Tal vez hubiera tenido que dividir un poco la atención y el amor y la entrega que yo he tenido por estos dos niños y ellos conmigo, somos los tres mosqueteros. Si hubiera tenido hijos biológicos no hubiera sido lo mismo, la misma relación. Entonces, hoy por hoy le digo, ya te entendí, lo que pasa es que uno no entiende cuando lo está viviendo, ¿sabes? Entonces, sí, sí fue, fue duro, pero estuve con ella, le dije todo lo que le tenía que decir, este, hablamos de todo, sigo hablando con ella, sí me enojé mucho, sí, le dije, pero ¿cómo es posible que te fuiste, méndiga? Este, pero, pero esto no se acaba, nomás nos están esperando, se nos adelantan tantito y todo lo bueno que me quedó de esa experiencia es la mujer que yo soy hoy. Compartir con estos monstruos de la conducción que tienen tantos años ahí, está padrísimo y que todo el mundo me tira buena onda y que somos amigos de la vida y que cotorreamos el punto, está muy padre. Y hay muy buen café, también. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!